Baby, you gotta be the one that saves me En vano el tiempo sin piedad consuma Su eterna destrucción y al hombre arroja Al no ser y arrastrale cual hoja De arbusto débil o cual leve pluma Hay algo que no muere entre la bruma Del negro olvido y aqué no acongoja De la nada el temor ni se despoja Jamás del manto de su gloria suma La santa libertad La noble idea De la conciencia luz Que resplandece Entre el humo Y fragor de la pelea La santa libertad Árbol que crece Y al elevar su copa gigantea Al hombre abrigo bienhechor ofrece La santa libertad La santa libertad La santa libertad El humo Acara hui a ella Las asimilas Y aluku Van diamonds Gracias por ver el video.